Cuando se acaban las oportunidades de vivir y por el contrario crecen las horas y los días de incertidumbre por la lejanía, llega una esperanza desde los cielos, esta vez para las comunidades más lejanas del municipio de Urrao, en especial de Mandé y veredas vecinas. Lo que ha corrido el año hemos tenido ya siete mordedoras de serpientes, de esas mordedoras de serpientes casi que la mayoría de todos han sido sacados hacia Medellín, en una de ellas nos ayudó mucho la Fuerza Aérea y en las otras ha sido casi que con la EPS Sabía Salud, que es con quien nosotros tenemos el contrato, hoy precisamente estábamos sacando dos maternas, pues una de ellas que ya en este momento que llegó la tuvimos que remitir de forma primaria. De manera personal, aportando más allá de su labor cotidiana, funcionarios del hospital Iván Restrepo Gómez, empleados de empresas que ejecutan obras en estas zonas selváticas, dejan sus actividades, comodidad y trabajo para ponerse en este caso no las botas, sino las salas y poder ayudar a decenas de pobladores, aquellos que no han volado para ir de vacaciones, solo para recibir la atención médica oportuna que pueda salvar sus vidas. Entonces, lo primero que hago yo es cuando me mandan un recado o un mensaje de que hay una materna o que hay un niño o que hay una persona en la selva que tiene alguna necesidad especial del servicio de salud, pues los primeros que recurro yo son al ejército, ¿por qué? Porque ellos por lo primero, casi que por lo general, a veces están en la zona, entonces ingresan con un helicóptero, ¿cierto? Pero a veces con ellos es muy complejo porque entonces me mandan a que debo de ir al DAPAR, del DAPAR tengo que ir a la gobernación, de la gobernación tengo que devolverme al CRUE, del CRUE tengo que devolverme para llamar al Ministerio de Relaciones Interiores, después tengo que llamar a Río Negro a una cosa que se llama el BACOT para saber si de allá, qué es la fuerza aérea la que realmente define si el paciente, si lo pueden trasladar en los helicópteros de ellos o no, entonces en eso se nos va un muy buen tiempo y mientras eso pasa entonces ya empezará a tramitar con la EPS para poder saber si la EPS también nos manda el helicóptero de aerosanidad. No hay cupo, estamos ocupados, hay muchas cosas por hacer, no debemos hacer esto, es muy lejos, resulta peligroso, sale muy costoso, son expresiones muy cotidianas que encontramos cuando nuestra prioridad es lo material, pero qué tal si vamos a hacerlo, busquemos la forma. Yo ya le iba a decir al piloto que no puede llevarlo, entonces vea, saquemos carga de ahí y metamos en la cabina. Insistamos en la llamada, busquemos una solución como sea, el tiempo no ayuda pero vamos a intentarlo, son por el contrario las palabras más oportunas que han salido de la boca de aquellos que creyeron que la vida tiene otra oportunidad. Porque es un proceso de dedicación y pienso que es una vida que hay que salvar y uno a veces se tiene que meter en ese cuento porque allá en la selva es donde están las necesidades, pues la gente aquí se queja porque le toca hacer la fila, se queja porque a veces no contestamos el teléfono, pero no es que no contestemos el teléfono sino que la central telefónica está mal y la tenemos que cambiar, la planta telefónica, se queja porque viene a urgencias y le toca esperar un ratito, media hora, una hora, entonces la gente se desespera, pero cuando uno vaya y ve las condiciones de pobreza y necesidades básicas que la gente necesita es donde uno dice, Dios, uno es bendecido. Gracias a esa labor y diligencia que ya hemos podido conocer, hoy varias personas han sido atendidas oportunamente. Fueron remitidas a centros asistenciales de mayor nivel después de la atención en el hospital. Fue difícil tal vez, pero no imposible. Sin duda una manifestación real de amor por el prójimo. Gracias. 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 Gracias.